El Cuerpo de Bombero de Choluteca informa que durante las últimas horas se brindaron atenciones prehospitalarias, entre otros servicios. El Cuerpo de Bombero durante las últimas 24 horas hemos atendido varias emergencias, entre las cuales podemos mencionar el día de ayer atendimos un incendio en Zacatera que se dio aquí en el municipio de Santa Ana de Yuzguare, ahí cerca de la colonia Melix Hernández, donde se trasladó una unidad contra incendio hasta este sector y se logró controlar este incendio donde se utilizaron 350 galones de agua en su control. También atendimos lo que fue un accidente tipo colisión que se registró el día de ayer aquí en el boulevard Mauricio Oliva, exactamente ahí en la entrada hacia el barrio Suyapa, entre una motocicleta y un vehículo, donde salió lesionada una persona del sexo masculino de 60 años de edad. Él presentaba dos heridas en su frente, por lo que paramédicos brindaron la atención necesaria realizando limpieza y curación. Dicha persona, pues, este paciente se negó a ser trasladado a un centro asistencial. Asimismo, en el lugar, pues, se encontraba personal del 9-11, quienes brindaron la atención también prehospitalaria a una persona del sexo femenino. Atendimos también el día de ayer, en horas de la noche, aquí cerca de Plaza del Maestro, un accidente tipo atropellamiento, donde resultó lesionada una persona del sexo masculino de 50 años de edad. Él presentaba un golpe en la zona lumbar, por lo que fue trasladado hacia el Hospital General del Sur. También el día de ayer atendimos lo que fue el corte de un árbol, aquí en Colonia Las Acacias, a cercanía del Kinder Juan Benito Guevara, donde se trasladó una unidad hasta este sector, y se logró cortar un árbol de jocote que amenazaba con caer sobre un muro perimetral de este sector. Se realizó el corte utilizando motosierra y otras herramientas, y así, pues, evitar mayores daños. También el cuerpo bombero continúa realizando lo que es la inspección en las unidades de transporte en la Gran Terpa, pues, el día de ayer se revisaron ocho buses grandes y dos microbuses, con el fin de que estas unidades estén en óptimas condiciones, y le presten un buen servicio a la ciudadanía en esta temporada de Semana Santa. Los bomberos permanecen a la expectativa de cualquier emergencia que pueda ocurrir en las próximas horas. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.